El sentimiento que identifica nuestro canto andino El talento, la pasión por nuestro folclor Aquí está Romali, el cazador y los mágicos del Perú Desde la noble ciudad de los caballeros de León, Huánuco Y grabando en AMA Estudios, Hugo Pozo Te regalo mi llaverito con la llave de mi amor Trátalo con cariño, trátalo con amor Te regalo mi llaverito con la llave de mi amor Trátalo con cariño, trátalo con amor Mi llaverito, mi llaverito ya se me perdió Mi llaverito, mi llaverito quien se reencontró Es el requinto de Bernardo Ceballos Dani Feliciano Te regalo mi llaverito con la llave de mi amor Trátalo con cariño, trátalo con amor Te regalo mi llaverito, mi llaverito, mi llaverito ya se me perdió Mi llaverito, mi llaverito ya se me perdió Mi llaverito, mi llaverito ya se me perdió Mi llaverito, en qué manos la encontré Mira, 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 mi llaverito la pañaquita lo maltrató Mira, 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 mi llaverito en qué manos la encontré Mira, 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 mi llaverito la manuqueña lo maltrató En ese llaverito te regalé la llave de mi corazón Pero tú no lo supiste valorar, no lo supiste cuidar Ahora me has perdido para siempre Gracias, requinto peruano producciones Ebraín Toledano ¡Eso! Y nos vamos recorriendo todo el Perú Con Aro Producciones Desde Huánuco Una vueltecita más Danela Caballero Cintura chiquita, cintura Rafaela Lino Así bailamos Con los mágicos del Perú Y Romali, el cazador Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Muchísimas gracias ¡Apéstudios! ¡Apéstudios! ¡Hurrita Ponsa! ¡Apéstudios!